Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, se preguntarán que hacen todos así sentados en orden. En una fila redonda. En la fila redonda. Si no los conocen se los voy a presentar nuevamente. Aunque ya los han visto muchas veces en algunos videos por ahí. Tras cámara está mi hermano, el pequeño Enrique. Luigi dice Don Néstor. Así de que si el video va a algo movido no vayan a creer que soy yo. No, hoy no soy yo. Bueno, a este lado está la Tati. Salud de Tati. Saben que es la otra que me anda acompañando y cuidando siempre. A este lado nada más y nada menos. A ver si conocen a este señor. Ahí estamos el tío Chamba. Con todo. Aquí andamos con todo. Ya al último con esta Lidia. Porque qué barbaridad. A ver la Lidia así bien al despacito. Aquí nomás hay puras buenas vibras. ¿Qué me decías Lidia? Cuéntanos. Nos agarramos el tío Chamba. Bueno. Vamos a seguir. Nos vamos a saltar allá para el otro. Miren más allá está el flaco también. Miren. El otro hermano mío. Bueno. Y nos miran todos así. No vayan a creer que estamos tristes. No. Bueno. Sí estamos tristes. Pero de la gran comida que nos acabamos de dar. Y tío Chamba. ¿Qué está haciendo? Miren. Bajándome la espina del pescado. Me dio un gran pescado como este abuelo. Así me el palo y la escoba. Como el gatito. Cuando está muy lleno. Digo. Sobrando la pancita. Pobrecito. Bueno. Miren. Yo este día más que todo. Nos hemos puesto. Me invité a tío Chamba. Así con. Con. Plan con maña. Como él dice. Sí. Ya me los puedo. Lo llamé y me lo traje a la casa. Bueno. Él solo se vino. Él ya conoce. Y le digo yo. Tío Chamba. ¿Un pescadito o qué? Y él. Sí. Dice él. Se vino a caer en la trampa mía. Miren. Pues. Aquí estamos nada más. Le digo yo. Tío Chamba. Hoy va a grabar conmigo el último video. Y me dice. Déjole pues. No sé este video. Si lo van a ver. Antes de que él se vaya. O lo vamos a subir después. No sabemos. Qué. Pero bien. Yo solamente quería grabar este video con él. Para agradecerle. Este. Mamá. Quítese de ahí mamá. Vamos a mover a mi mamá. ¿Por qué? No. Es dejarla. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué no? Saco. Agáramele huevo. Nos vamos a poner. Nos vamos a poner. Nos vamos a poner un poquito sentimentales. No. Es que. Los de Paquelia ya está quitando. Los de Paquelia ya está quitando. Pues sí. Para poder llorar. Para que vean que no vamos a llorar. No. Porque van a quitar de ella a la mamá. Por el contrario. Tienen que invitarla por acá. O ya le puso a llorar también a la mamá. Ya ves. El otro también llorando a la mamá. A cuantos años vemos mucho. No. Mucha más. Todavía que nosotros no tenemos que llorar. Vaya. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Vaya. Miren. Yo salgo únicamente a los nuevos suscriptores. ¿Verdad? Porque algunos de ustedes ya lo conocen porque son suscriptores de él. Y algunos de ustedes no. Él es el que me ha metido a mí en esto. Que ya les dije. Cuando lleguemos a los primeros 500. Que créanme. Que falta muchísimo. Yo dudo llegar a esa cantidad. Pero bien. Con la ayuda de Dios y de ustedes todo es posible. Así que. Si usted se encuentra con este videito por ahí. Y aún no se ha suscrito. Lo invito a que lo haga. Igual al canal de Tío Chamba. Búsquenlo como Tío Chamba. Ahí le va a salir. ¿Cómo parece usted Tío Chamba? Ahí nomás como Tío Chamba. Nomás un viejito feo. Panzón y pelón. Les digo que es como estamos ahí. Y vengan a suscribirse. Y al canal de Lidia. ¿Qué es lo que va a hacer cuando cumpla los 500? Vamos a hacer un en vivo. ¿Va a llorar otra vez? Para contarle. Sí. Vamos a llorar otra vez. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? No. No. Primero Dios. Vamos a hacer un poquito el esfuerzo de no llorar. Ya no. Porque como les vengo comentando. Yo ya sufrí mucho. Ya lloré mucho. Ya no quiero. Bueno. Pero más que todo quiero. De que cuando lleguemos a esa cantidad de suscriptores. Contarles cuál es mi historia. Que gracias a ustedes que yo comencé en esto. Que en mi plan. En mi vida. Nunca estuvo. Empezar a grabar videos para YouTube. Ni nada de eso. Miren. Ahí viene Toto también. Que él quiere salir en el video. Pero sí. Es bien. Es bien. Dificultoso. ¿Verdad? Pero de todas maneras. Con el que persevera. Alcanza. Yo como yo también le digo a Lidia. O sea también puede. Yo nomás empecé con un suscriptor. Después empecé con dos. Con tres. Ahorita gracias a Dios. Ya tenemos dos mil trescientos treinta y cuarenta y algo. Cerca de los dos mil trescientos cincuenta. Vamos ya. Pero. Ya tengo un año. Y vamos bien en las vistas. La gente nos apoya. Tenemos un público. Súper súper lindo. Y como también le digo a Lidia. Usted no desmaye. A la otra vez viene ella. No sé si le comenté en algún video que viene. Ay no tío Chamba. Vi que ya tengo como diez días de Diana. No subir contenido. Y le digo. ¿Y qué quiere? Que le aplauda. Miren tío Chamba. Todo lo poquito que yo he hecho con ella. Me lo bota de esa manera. No friegue Lidia. Usted tiene que subir de pérdida dos o tres o cuatro videos diarios. No tío Chamba. Pero les comenté que era cuando estabas bastante enferma. Entonces de repente. Bueno hoy últimamente me he sentido un poquito mal. Pero ahí ando. Pues de eso también se trata. Porque Lidia. Déjenme comentarles también de que Lidia tiene unos papás que la apoyan. El papá y la mamá la apoyan. Tienen sus dos hermanos. Y tienen también a esta niña preciosa. Que es su cuñada de ella. A Tati. Que la apoyan en todo. Créanme que cuando empezaron en esto. Tati le daba mucha pena salir. Bueno ya había salido en unos videitos de tío Chamba. Estábamos comentando con su. Cuando era novio. Que eran famosos. Entonces ya habían salido. Pero yo sé que a ella le costaba salir en un video. Y ella hizo todo lo posible para poder salir en el video. Y acompañarla a ella. Entonces yo le digo a Lidia. ¿Por qué usted tiene que quedarse quieta? Yo sé que ella. Su capacidad para moverse es un poco dificultosa. Pero sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo? Porque tiene ayuda de todos ellos. Yo no tengo ayuda mucha. Yo no más ando yo solito. Entonces si ella tiene la ayuda de todos. Entonces no me venga a presumir que ya lleva día a ti y que no subió nada. No tío Chamba. Hoy no. Tiene gallinos. Tiene chuchos. Tiene pericos. Tiene de todo. Aunque sea uno por día. Pero ahí va. Tú ya eres perna. Hazme salgo. Bueno. Y como estábamos hablando. ¿Verdad? Eso de que. Lastimosamente a tío Chamba le ha tocado solo. Hoy últimamente una verdadera. Vamos a otro lado. Vamos tío Chamba. Miren con mi gran dolor. Con todas mis secuelas y todo. Vamos tío Chamba. Yo bien que sí. En la noche era lo bueno para mí. Bueno. Algunos de ustedes dirán. ¿Por qué se queja tanto de la vida? Más adelante les voy a contar por qué me quejo de la vida. Ya no me quejo. Ya estoy aprendiendo a vivir con eso. Y como dice tío Chamba. Aquí. Gracias a Dios. Tengo el apoyo de mi familia. De que no me dejan. Porque incluso. Ya vivimos un par de accidentes. ¿Verdad Tati? Que si no fuera por Tati o por mi mamá. Saber que me hubiera pasado. Pero bien. Aquí andamos con todos. Y como dice tío Chamba. Empezar a grabar un video. Créanme que es bastante difícil. Algunas personas aquí piensan. De las que me conocen. Y comentan por ahí ¿verdad? Que yo. Ah ¿cuánto me están pagando? Que esto. Que el otro. No. A mí todavía no me pagan. Para eso falta muchísimo. Y créanme que cuando me van a empezar a pagar. ¿Cuánto me van a pagar tío Chamba? Por cada vista. Por mil vistas. A mí. En estadística. Me estaban dando. Ahorita les voy a decir. No. ¿Cuánto? Uno. Cinco. Uno. Uno y algo fue ¿no? De las mil vistas. Imagínense. Mil vistas. Un dólar. Cinco centavos. Ya. Y ustedes que. En un viaje. ¿Cuánto creen que se puede gastar? Se gastan más de cien dólares. ¿Verdad tío Chamba? Dependiendo las personas que andan. Ya. Ya. Y. Eso que tienen que pagar pasaje. Que esto. Que lo. No. Y yo. Me sale otro hechizo. Ah. Que chivo. Que cuánto estará ganando. Porque hasta carro. De. Si supieran que de raite. Allá con el tío Chamba. Andan. Dios. No. Pero de todas maneras. Hay que invitarlos. ¿Quién cree que podemos. Que en este. En esta carrera de YouTube. Podemos. Se gana mucho dinero. Venga. Lo invitamos. Véntase allí. Es fácil. Y anda grabando videos. Para arriba y para abajo. Y a ver cómo va a ser de dinero. Primeramente Dios. Porque todos podemos hacernos virales. Puede ser que sí. Puede ser que no. ¿Verdad? Entonces. Al ratito puede llegar. Miren eso. De que. Un golpe de suerte va. Pero. No es que. Así. Simple y sencillamente. Voy a decir. Ah. Voy a subir un video. Y ya. Créanme. Que yo la primera vez. Ay. Así me temblaban las patitas. Miren. Porque. Así es difícil. Luego. Y con los días. Como que íbamos en la práctica. Uno metiendo la patita. Este. A mí no me gustaban los videos. Y yo le decía a mi hermano. No, no, no. Otra vez cortarle. Y condensamos. Y otra vez empezamos al video. Ahí es como yo. Me he ido soltando un poquito. Y yo. Que ando grabando así. Ya. La gente ya no le pongo atención. Porque ya pasé una crisis. Bastante. Miren. Solo le da risa. Él fue testigo. De lo que yo viví ese día. De que. Que si me agarran una de mis crisis. Mero extrañas. Pero bien. Me ha hecho prácticamente. Olvidarme. De lo que hay a mi entorno. Y darle. Entonces. Así que. Ahí vamos. Agarrando consejos. De los que me. Están. Ahí siempre pendientes conmigo. No. Que no pongas esto. No hagas el otro. Esto. O la otra cosa. Que me dicen. Ah. Que chivo. Como editar videos. Les voy a contar. Yo no sé editar videos. Todavía. Así que. Si ustedes miran algo ahí. Que. Sale así. No vayan a creer. Que yo estoy. Por agarrar vistas. O algo. Que no. Yo no sé editar videos. Lo único que hago. Es poner nombre. Y el video. Ahí va. Pero bien. Nada más. Darle las gracias a tío Chamba. Por haber venido. Este día. Aquí en mi casa. Yo sé que. Ya casi. Ya casi. Se nos anda yendo. No vamos a llorar. Tío Chamba. No yo no lloro. Bueno. Los hombres no lloran. No vamos a llorar este día. Bueno. ¿Y por qué estás llorando? Pues aquí. Es que no. El chile estaba picoso. La mera verdad. Lo que pasó con Lidia. De que ella me invitó a mí aquí. Ahora. A un almuerzo. Porque el día de mañana. Yo ya me tengo que ir. Bueno. Como ella no quiere decir nada. Díganlo ustedes pues. Este video va para hoy. Entonces. Así que. Ni modo. Tío Chamba. Va para hoy. Tío Chamba. Todas maneras. Él dijo que ya mañana se va. Ya mañana me voy. Pues sí. Es que es lo que tiene. Si el arroz se va a hacer ahora. Hay que cocinarlo ahora. Y hay que comerlo ahora. Si no. No. Tío Chamba. Tío Chamba. Tío Chamba. Mismo que la tía de la tortilla ahora. Y mañana la va a comer ya a ti. Esos. No. De comerla calientita. En la refri. Bueno. Pues entonces. Bueno. Cuéntame. Cuéntame. Es nada más para eso. Nos vamos a agarrar de Tío Chamba hoy. Nada más para hacerle. Ya le hicimos una media despedida. Y una comidita. Y nada más aquí entre familia. Porque él me dijo. Yo quiero llorar. Yo no creo que llore. Le dije. Nosotros ya lloramos suficiente. Y pues nos prometimos no llorar los dos. Así que. Nada más es para agradecerle. Vadi. Que. Todo lo que usted hizo por mí. En estos días. Yo no he hecho nada. Prácticamente. La paciencia que me ha tenido. Porque para andar conmigo. Créanme. Hay que tener paciencia. Nuestras peleas con Tío Chamba. Ustedes. Si ya vio todos mis videos anteriores. Tío Chamba no me quiere dejar tener novio. Y estoy castigada. Hasta que él vuelva. Tal vez se anima a darme. Ya tuvo una oportunidad. Ya tuvo una oportunidad. Esta niña está loquita ella. Está loquita. Ella solo pelea. Yo no peleo. Entonces le dio una oportunidad al novio. No quiso a nadie. Así le hizo a él. Vaya. Entonces. Entonces no fue mi problema. Miren. Hasta que vuelva. Dice. Tal vez se anima a darme permiso. Así que. Me va a dejar castigada. Ahorita. Yo me voy a quedar así. Como niña regañada. Nada más. No. Si yo también quería también. Comentarles las gracias aquí a todos. Prácticamente también a sus papás. Por abrirme la puerta de su casa. También aquí a los muchachos. Sus hermanos. A Tati. Que es una linda niña. Muy amable. Y a ustedes también. Por abrirme la puerta de su casa. Y darme la oportunidad. Darme la confianza. De poder ponerla a trabajar en algo. A Lidia. Porque como ya también le comento. También a ella. La discapacidad. No es discapacidad. Sino que la hace especial. Pero prácticamente. Es algo. De que YouTube. En algún momento. Primeramente. Dios. Yo tengo fe. De que en algún momento. Ella saldrá adelante. Y ahí se podrá mantener. De lo que es de YouTube. Y puede también ayudar a su familia. Y a su papá. Sus hermanos. Y a todo el mundo. ¿Verdad? Por eso que yo también le dije a Lidia. No. Nosotros tenemos que trabajar en eso. Ay no tía chava. Espere que yo estoy muy fea. No me preocupes mi amor. Le voy a... Espere. Espere. Y con la cara de gato. ¿Cómo dijo que le había hecho? ¿Eh? ¿Cuál? Ay no. Dijo que con cara de gato le había hecho. Vaya. No es que sí. Ay no. Estoy muy fea. No me preocupes mi amor. Le digo que el teléfono tiene doble pantalla. Y si se quiebra una. Le digo cambiamos. Vaya. Pero es lo que ella tiene. Porque todo el mundo. Yo veo bastante gente aquí en El Salvador. Que tiene ánimo para poder platicar. Y todo eso. Y ahí. Mire. La puedo. Ay no. Es que me me da pena. Sí. Se corre. Ay no. Es que. Se le va a quebrar la cama. No le importa mi amor. Yo le tengo. Ay no. Es que. Bueno. Tiene novio. Está casada. Sí. Estoy casada. Y tiene novio también. Ah. Mira. Le voy a contar. Me van a disculpar la palabra. Pero nos han tocado. Wigo. ¿Verdad tío Chamba? Han bastante. Vieron que feo es eso. Uno bien emocionado. Queriendo mostrarles lo que están haciendo. Y salen corriendo. Se quedan callados. O empiezan. Y como que uno. Ay no. Esa gente le arruina el video. Y uno sintiéndose estrellada. Grabándoles ahí algo bonito. A ustedes. No. Y ellas no. Que les da pena. Que porque le están vigiando el vecino ahí. A la vecina. Y que tienen el esposo. Ay. Dejen de andar haciendo esas cosas niñas. Vayan a la iglesia. Exacto. No. Si. Algunas veces también pasa algo bonito. Porque una vez me pasó algo a mí. Que eso. Que eso no lo he comentado. Y lo voy a comentar aquí en el canal de Lidia. Bienvenido a Tío Chamba. No. Pero tú. Pero miren. Así que en buena onda. Vaya tengo 55 años. Viejito. Pansón y pelón. Y feo también va yo. Entonces yo vi una muchachona. Que iba caminando así va. Bien sexy. Dije. Aquí voy a aprovechar. Dije. Yo la voy a grabar. Vengo no. Y el día le iba siguiendo yo y todo. Y le digo. Hola. Le digo. No me quedé riendo. Y ahí vengo yo. Le digo. ¿Cómo se llama? Pablo me dijo. Ay la madre. Le digo. Salí corriendo. Por eso la vista engaña. Ya no me pego mucho. Porque Pablo me llamaba el desgraciado. Mira bien bonito usted. Es que son bonitos tío. Pues sí. Pero bueno. Ya olvidémonos ya de eso. Y como les digo. No hay que juzgar los libros por sus portadas. Porque miren. A mí. Ya me salió uno ahí perfeccionándomela. Que busque trabajo. No lo había pensado más antes. Yo. ¿Quieres buscar un trabajo? Que trabajen lo que quieran trabajar. Nosotros no queremos trabajar. Como no me conocen. Solo opinan tío Chamba. Que no tengan nada que hacer. Que busquen que trabajar. Nosotros no. Me salió otro de que. Que sí que tenía. Que sí estaba enferma. Que sí. Porque estaba tan flaca. Y yo. Si así soy. Tío Chamba hasta me canta una canción. Que vieran que emocionada. Me siento. Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de carricitos. Oigan lo que me canta tío Chamba. ¿Por qué no te vas a cantar la guitarra? Pues sí. Miren. Tío Chamba siempre me anda molestando con eso. Pero yo ahí lo dejo. Es que están las piernas flaquitas de las Lidias. En mis brazos. Sacamos dos de una de las millas. Pero miren. Como yo estoy acostumbrada. Porque yo desde pequeña me molestaban. Por mi peso. Por mi cuerpo. Porque siempre son flaquitas. Ay mía. Eso ya. Ay. De gracia me sirve. Así que no le pongo atención. Y otra cosa también. El gordo y la flaca. Nos decían cuando yo mandábamos grabando. Al principio a tío Chamba. No. Yo estoy gordo. Yo también. Ya soy yo quizás como unas 20 libras. ¿Y? 18 y media. Pues la verdad es que ha sido un gusto. De poder compartir con usted. Todo este tiempo que hemos compartido. Tío Chamba. Muchísimas gracias. Eso de que. No. Las gracias para ustedes. Porque créanme que yo. Si ustedes no me hubieran son sacado. Como les vengo diciendo. Desde. De que. Ay ya vemos. Que no sé qué. Y yo así ese día. Miren. Y yo. Es que ya me han dicho eso. Pero a mí me da pena. A mí me da ganas de llorar. Yo contando eso. Ahí lloramos. Pregúntenle a él. Cuántas veces lloro. Viéndome llorar a mí. Yo creo que perdimos la cuenta. En el primer video. Nos hemos tardado casi tres horas. Quizás. Porque él cuando miraba de que yo me ponía mal. Ponía pausa. Y allí nos quedábamos. Hasta que ya en medio me recuperaba. Seguíamos. Y así. Ya después como que. Ya me solté. Yo me dieron sopa de pericos. Y ahí vamos. A mí me quedan las sopas de pericos. De todas las familias de los pericos. Y hualcachillas. No digo malcriadesas. Tío Chamba. De repente se me sale alguna problema. No, no. Las hualcachillas dicen malcriadesas. Ya. Un puto. No sé. No sé. Vaya. Y nada más que gracias a usted. Va por el tiempo que. Que igual nos ha invitado para convivir con usted. Usted con nosotros. Aunque usted nos comenta. Aquí va. Con mi mamá y mi papá. Que amigos desde. Que la infancia. De toda la vida. Se puede decir. Y como le digo yo. Yo Tío Chamba ya lo conocía. Pero de cuando yo estaba chiquitita. Pero así el señor. Como que no se daba cuenta. Cuando ella estaba así. No, no. Me disculpa porque eso es perro. O chivo. Así. Eso es pollo. Entonces como está usted. Así. Para que vean. Vaya, vaya, vaya. Así está bien. Y pues nada más eso. Tío Chamba. Que gracias. Y en el próximo viaje. Primero Dios que sea. Que sea pronto. Que sea pronto. No se me vaya a quedar allá. No, ya no quiero llegar. No. Con sus aires de. No. Tuve el famoso. No, no, no. El Tío Chamba. No, no. Las puertas de nuestras casas están abiertas para cuando se quiera. Muchísimas gracias. Así de que. Ay, no sé. Algunas palabras ahí que se quiera despedir usted de mis suscriptores. Porque usted ya se despidió tal vez de los suyos o se va a despedir más. Pero de los míos usted no se ha despedido. No, sí. También quiero también darle la gracia a todos los suscriptores ahí de Lidia. Por aceptarla. A ella. Mis suscriptores que se han ido con ella. Los suscriptores que ella ha ganado. Muchísimas gracias por apoyar a esta niña. Porque esta niña es una bendición de Dios de que ella esté viva. Entonces ustedes podemos hacer el cambio entre todos. Si todavía hay suscriptores en mi canal de Tío Chamba. Que no se han venido a suscribir al canal de Lidia's Blog SB. Háganlo. Denle muchos likes. Comenten. Porque miren. Compartan de todo. O sea, para apoyarla también a ella también. Porque les voy a comentar. De aquí de la colonia San Francisco tengo muchos suscriptores. Y yo creo que ni mis videos ven. Solo por andar bueno que bien. Porque me reclaman. Ay, se fue para tal lado. Y yo aquí en la casa estoy. Le digo yo. Entonces, comenten. No sean así. Se les va a arruinar el celular. Miren. Si no comentan o no dejan su like ahí. Porque ustedes ni siquiera. O sea, ¿cómo hago yo para saber quién es mi suscriptor y quién no? Yo sé que miran mi video. Dejan su like. Pero no me comentan. Para yo saludarlos en un próximo video. No sé qué. Algo ahí por el estilo. Si no lo hacen en su teléfono. Ya. Ya se les va a arruinar. Y Tati también, ¿verdad? Se va a choquear el teléfono. Se va a choquear el teléfono. Y Tati también. Gracias también a Tati por darme también su amistad. Era una niña muy bonita, muy buena persona. Tuvimos la oportunidad de poder comer pupusas allá en su casa donde ella con su mami. Y su papi también vivía ahí. Yo también, ¿verdad? El tío. Ok. Con su mamá y el tío. Y unos cuantos perritos que me querían comer por ahí. Pero yo me comí las guayabas. Y muchísimas gracias, Tati. Y ya es. El muchachón aquí también. Porque siempre ando. Con el apoyo también de ustedes. Yo les agradezco mucho por verme apoyado en donde andábamos. Y en el futuro en que yo pueda también apoyarles a ustedes en lo que necesiten. Ah, ¿vengan para acá? Ya saben. Oye, sabe que regresar ahí con las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Sí. Así que ya sabe usted. ¿Algo que usted quiera comentar, Tati? ¿Qué quiere decir usted? La Tati es la que más quiere decir. Díganle. O sea, que cuando vuelva ya sabe las puertas. Siempre. Muchísimas gracias. O nos vamos para Estados Unidos o mejor va. Ya, nos vamos. Que fuera solo como subimos en el bus. Y le digo, vámonos mañana. Ya nos hubieron movido. Hasta el perrito nos llevábamos. Yo quiero comentar algo. ¡Comente! Miren, tío Chamba. ¿Vieron lo que me dijo a mí? ¿Qué le dijo? Que en la maleta de mano me quería ir. ¿Cómo está flaca? Me iban a doblar y ahí me iban a meter. Eso que porque estaba flaca. A ver, párese, báilele la canción de... No, tío Chamba, yo me puedo parar, pero no baila. No, por eso, párese encima. Vaya, así. Mire, hágale así. Hágale así. Ponga su pie así. Y a ver. Mi amor entero es de mi novia Popotito. No puede. Dele, güey. Sus piernas son como un par de carricitos. Hágalo así, güey. Está lindo. Sienta, güey, mejor. Mejor sentada. Sí. Para que vean, tío Chamba, cómo es conmigo. Miren, y cuando yo le digo algo, ¿a dónde prendió eso? Lo que pasa es que ella quiere llorar y no quiero que llore, digo. No, no vamos a llorar, tío Chamba. Yo dije que no. Bueno, nada más ha sido eso, conversar un ratito con usted. Y darle las gracias, Eva, por su bonita amistad. Y por todas esas aventuras que anduvimos viviendo juntos. Y bueno, se anduvimos ahorita aquí por tres meses. Ahora sí ya me brinqué la barda. Si me divorciaron en Estados Unidos, está bueno, mi modo, ya que me lo merecía. Feliz Navidad, tío Chamba. Así de que vamos con todo. Y muchísimas gracias para todos los suscriptores de Lidia's Vlog S7. Vayan y suscríbanse. Denle muchos likes. Compartan, comenten. Si creen que yo me les hago guapo, háganmelo saber así para saber si tengo una novia por aquí también en el canal de Lidia's Vlog. Sí, les voy a comentar. Él anda buscando a Sugar Mami. Yo sí le he dado permiso. Él ya se está divorciando, así que él tiene permiso de hacer lo que él quiera con su vida. Ya me ando cazando otra vez ya. Eso, con las iguanas, tío Chamba. No, de un palo de morro. Qué bueno, porque va a salir horchata. Exacto. Pues mire, así de que si usted quiere enamorar a tío Chamba, ya sabe, búsquelo allí. Coménteme a mí primero, a ver si pasa el examen y ahí le abro la puerta. No, sino que vayan a ver el video. Oye, tío Chamba, ahí fuimos a Termales Santa Teresa. Y ahí me consiguió una novia también. Y me dice, le echo lodito. Écheme pues. Va, que pero quítese la camisa. Ven, agárreme, agárremele. Le voy a poner así por atrás. No, bien emocionado. No, vengo y me caso con usted, mi amor. Le dije, es que para el próximo año podemos casarnos. No. Pierdame el respeto, mi amor. Le dije. No, a ver, la señora parecía. Como que no le amarraron las manos a la muchacha. Pero igual, ya hagan lo que quieran conmigo. No hay problema. Así es que. No soy creído. Tío Chamba, ya sabe, van en busca de novia. Así que le andamos buscando a su novia. Sí, sí. Ah, el solito, el solito que la busque, él puede. Ah, días 20, 30, no hay problema. Ah, ya sabes. De cantidad, no de años, pa. Para que vean. Ah, de billetes. Sí, de billetes. Ah, de billetes, exacto. De billetes dicen y de cantidad. ¿Vos no andás buscando novia? No, ya no. Estamos bien. Miren. Miren. Si buscas novia, miren, aquí hay buen brazo por si acaso. Exacto. Y golpea duro. Bueno, pues entonces así quedamos, ¿verdad? Así quedamos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos el próximo año. Nos vemos, primero Dios que sí, primero Dios que sí, el próximo año. Y ustedes ahí pendientes de mis videos, no se les olvide compartir, dar like y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.